Juntos por Amor a Cuautla Este programa de arranque oficial de la campaña municipal de reforestación y arborización del año 2020 Preside este importante programa el presidente constitucional del municipio de Cuautla, Jesús Corona Gracias Le acompañan el gerente general del relleno sanitario La Perseverancia Contador público, José Raúl Aguilar Montiel Para los humanos, un hábitat para las especies humanas Y bueno, la principal función que tienen los árboles es mitigar los efectos del calentamiento global Y como tal, bueno, pues el Ayuntamiento de Cuautla a través de la Dirección General de Obras Públicas De la Dirección de Protección Ambiental y por instrucciones de nuestro presidente Jesús Corona También, pues ha implementado programas y políticas públicas en materia ambiental Pues para poder ayudar con estos efectos Y bueno, tal es el caso que en este segundo año Y ya llevando desde el año anterior estos programas de reforestación y arborización en el municipio de Cuautla Pues estas acciones se generan el día de hoy oficialmente Y aunque ya llevamos varios meses generando acciones como donaciones a ayudantes municipales Reforestación en toda la ciudad Lo que son también donaciones a escuelas Bueno, pues hoy damos inicial Damos oficialmente el arranque a esta campaña En su segundo año de la administración de este oficiente Jesús Corona Damián El arranque oficial de la campaña de reforestación y arborización en el municipio de Cuautla Muchas gracias Damas y caballeros A continuación tiene el uso de la palabra El presidente constitucional del municipio de Cuautla Jesús Corona Gracias 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 a todos los medios Gracias a todos los medios De encabezar un proyecto tan importante Gracias también Arroyo Que te preocupes Y los que más ocuparnos Por el medio ambiente A Raúl que también ha puesto La camiseta del municipio Para dejar un municipio mejor A los nietos A los hijos Yo creo que estos arbolitos Van a servir bastante a un futuro Y creanlo que no nada más es sobra Esto también es muy importante Y vamos a empezar a plantar en otros lados también Y a donde nos piden arbolitos Ahí van a estar los arbolitos Que tenemos ahí en el vivero Tenemos varios Sí señor Entonces este Ese es un proyecto Que traemos también Y no quito el dedo del renglón Del parque ecológico sobre el río Cuautla Porque sería Un pulmón importante para nuestro municipio Y con eso este Quiero despedirnos Y agradecer a todos los ciudadanos Conflensas A todos ustedes El apoyo que me han brindado Muchísimas gracias Y que tengan un bonito día Hasta luego Estén bien Gracias Enseguida El presidente municipal Acompañado por el gerente general De relleno sanitario Y el director general De obras públicas Darán el banderazo formal De arranque oficial De esta reforestación Y arborización 2020 ¡Acompañado! Muy bien ¿Acompañado por el gerente general? ¿Acompañado por el gerente general? ¿Acompañado por el gerente general? Gracias. Gracias.